Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamás? Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!